Después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, salieron a la luz algunos secretos oscuros sobre el programa más querido de la televisión hispanoamericana, El Chavo del Ocho. Vínculos con delincuentes, infidelidades, líos amorosos, conflictos entre los actores y hasta la normalización de conquistar a niñas menores de edad han sonado en diferentes medios. Y lo peor de todo es que esto no se queda en meros rumores, sino que ya ha sido confirmado hasta por los mismos protagonistas del programa. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Continúe en sintonía. Comenzamos. Según los rumores, Gómez Bolaños aceptaba actuaciones en fiestas privadas organizadas por narcotraficantes colombianos. Uno de sus compañeros de elenco, Carlos Villagrán, conocido por su papel como Kiko, ha hablado sobre esto en una entrevista reciente. Villagrán ha afirmado que él nunca aceptó una oferta de este tipo, pero que no puede decir lo mismo de algunos de sus compañeros de elenco. Según el propio actor, llegaron a ofrecerle hasta un millón de dólares, pero él se negó rotundamente. Sin embargo, cuenta que lo que lo hizo sentir más incómodo fue el hecho de que algunos de sus compañeros de elenco sí aceptaran esas ofertas. También, según él, resulta intrigante que los narcotraficantes estuvieran tan interesados en contratarlos. Sea como sea, Villagrán ha contado que sintió miedo cuando le ofrecieron ese dinero y que incluso se inventó una excusa para no tener que ir a la fiesta. Dijo que tenía un contrato firmado con el circo de los hermanos Fuentes Gasca y que por eso no podía asistir. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a La Chilindrina, ha hablado sobre los rumores que han circulado por años sobre la relación de Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda, con algunos de los miembros del elenco y la producción. De las Nieves no se anduvo con rodeos al hablar sobre este tema. Confirmó lo que muchos sospechaban desde hace mucho tiempo, que Florinda Mesa fue la razón del divorcio de Chespirito, pero eso no fue lo más sorprendente. También hizo referencia a los rumores de que Mesa había mantenido relaciones con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, y con uno de los productores de la serie. A este último seguramente lo recuerdes porque su nombre era frecuentemente mencionado en los créditos iniciales del Chavo del Ocho, Enrique Segoviano. Los rumores dicen que el mismo Gómez Bolaños lo corrió del programa por celos. En una entrevista, el famoso conductor de televisión Marco Antonio Regil, quien es muy amigo de Segoviano, comentó que cuando Roberto Gómez Bolaños comenzó a relacionarse sentimentalmente con Florinda Mesa, de un momento a otro sacó de su equipo de trabajo a Enrique Segoviano, quien estuvo a cargo también de la dirección de cámara, iluminación, sonido y hasta de hacer algunos efectos especiales en El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. La actriz que interpretó a La Chilindrina lanzó una crítica a Mesa y a su comportamiento a Sacha Espirito. No conozco a una esposa que se haya entregado tanto a un hombre como a Florinda Mesa con Roberto. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien, todo hubiera estado bien, de no ser que existiera una esposa y seis hijos, dijo de las nieves. El Dr. Chapatín, otro de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, protagonizó un sketch en el que dio un polémico mensaje sobre la relación entre hombres mayores y jóvenes menores de edad. Este mensaje causó indignación en las redes sociales y generó críticas hacia el comediante. En el sketch, María Antonieta de las Nieves lee una carta que sugiere que el Dr. Chapatín podría casarse con una mujer de 28 años, a lo que Chespirito, dentro del personaje, responde con una perturbadora respuesta. Prefiero 2 de 14. Después, de las nieves lee un telegrama que acusa al Dr. Chapatín de enamorar a niñas menores de edad, lo que desencadena la indignación en redes sociales. Sin embargo, el personaje niega vehementemente las acusaciones y golpea la mesa, preguntando quién firmó el telegrama. La respuesta de María Antonieta revela que fue una niña de 12 años, a lo que el Dr. Chapatín remata con un comentario aún más preocupante. ¿No mandó su fotografía? Si bien todas estas polémicas han causado revuelo en los tribunales de las redes sociales, Chespirito sigue siendo una referencia humorística en México y el mundo de habla hispana. Su genialidad radica en que supo identificar perfectamente el sentido del humor del ciudadano promedio latinoamericano, haciendo que su trabajo trascienda el tiempo mismo. Si te ha gustado esta historia, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Mi nombre es Oscar, esto es Crónicas Retro, y nos vemos en una siguiente ocasión.